Estimados amigos, soy Diálogos Fiscales de la Fuerza y el Relevante al Mundo Tributario. Hoy vamos a platicar de un derecho que nace del mundo civil, pero que podemos trasladar a otras materias del ámbito jurídico. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Que además lo ubicamos en distintas disposiciones legales, no nada más de este ámbito. Y bueno, vamos a platicar con un experto que nos va a platicar de todo esto. Cuáles son las características, cuáles son los tipos de accesión. Y bueno, en fin, todo lo que envuelve ese tema. Y le agradezco, como siempre, al maestro Roberto Valenzuela, que nos acompaña en Diálogos Fiscales. Roberto, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. ¿Qué tal? Pues un gusto estar, como siempre, teniendo esta posibilidad de participar contigo, con tu audiencia. Desde luego, como siempre, un placer. Y bueno, pues el tema es por lo más interesante y que rara vez se trata en los programas. Sí, porque es algo que tú haces. Es algo que has sabido combinar muy bien tu profesión de contador con tu profesión de abogado, con tu especialidad. Y bueno, y todo el estudio que siempre estás haciendo, y de repente mezclas temas que son de un mundo, pero que finalmente los vemos en el mundo empresarial, en el mundo mercantil corporativo, en el mundo fiscal. Y tú haces ese ensamble de los conceptos del ámbito de lo civil a los demás mundos, que además tiene que ser así. Pero este derecho de accesión, del que estoy seguro mucha gente que nos acompaña y que no es abogada, incluso contadores, no habrán escuchado y sin embargo se lo encuentran en su vida diaria. ¿Qué es esto del derecho de accesión? Sí, gente que me agrada la forma en como lo describes, porque muchas veces en nuestro andar profesional, y sobre todo con nuestros amigos y colegas contadores, de repente encontramos alguna situación que se sale de lo convencional, se sale de lo ordinario. Y quizás por ese desconocimiento que existe en la parte jurídica, y lo hemos apreciado, por eso lo comento de esta forma, que no se le da el efecto en materia fiscal que debería de tener en atención a la naturaleza. Y bueno, en este contexto, pues, entonces hablamos de ingresos por accesión que el Código Civil de cada una de las entidades federativas lo reconoce. Y es un... lo menciona dicho cuerpo normativo en el sentido que cuando hay propiedad de algún bien, particularmente de algún bien inmueble, pues el propietario tiene... El propietario digo en primera instancia, más tarde hablaremos de los productos, que es una vertiente, ¿no? El propietario en primera instancia tiene derecho de todo aquello que de alguna manera, así en términos generales, se adhiere a ese bien inmueble, o se suma más que adherirse, porque no es un tema en donde de manera natural se pueda. Una sí es una... una de esas formas sí es natural, las otras dos las veremos más adelante. Y esa incorporación que se da, ya sea por la naturaleza o por que el hombre intervino en darle algún atributo, alguna adición, entonces justamente eso viene a... en eso viene a consistir el derecho de accesión, algo que se incorpora a un bien inmueble y que tiene, pues, tres vertientes, ¿no? Es a través... la incorporación puede ser de manera natural o incluso industrial o desde el punto de vista de los frutos civiles, que son las tres vertientes de los frutos que establecen los artículos 886 y 887 del Código Civil Federal. Y, bueno, en este contexto, pues, por frutos naturales, pues debemos considerar todas aquellas producciones espontáneas que se da en las tierras o bien a través de las crías, ¿no? En este caso estamos hablando de ganado, esos son los frutos naturales. Y luego tenemos, pues, aquellos que se denominan frutos industriales, que estos se producen en virtud de... en las fincas, ya sea mediante el cultivo de estas o el trabajo que se realiza en ellas. Esos son frutos industriales. Y luego tenemos... a diferencia... bueno, quisiera hacer la precisión que a diferencia de los naturales estos... los naturales surgen, pues, como lo dice la definición del Código Civil, de manera espontánea, ¿no? Es que se realice alguna labor, algún trabajo, como el hecho de sembrar y posteriormente cultivar. Estos, en este caso, estaríamos hablando, entonces, de frutos industriales que sí le vienen por la labor, el trabajo que realiza alguna persona en la finca, en el terreno, ¿no? Y la tercera ventiente de los frutos, pues, son los civiles, que estos son los más comunes y que, bueno, tienen que ver con los alquileres de bienes muebles, los alquileres de bienes inmuebles, los intereses que genera una cuenta bancaria. Y, bueno, pues, lo define el Código Civil como todos aquellos que no siendo producidos por la cosa de manera natural que sí se adhieren, ya sea por la voluntad del hombre o bien por una situación contractual, ¿no? Y esta es la parte en donde yo quiero hacer, pues, énfasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos accesión, y esto es bien común, cuando tú otorgas un bien en arrendamiento y suponiendo un, otorgas en arrendamiento un terreno. Y es bien común en esas tiendas de comisión, en las instituciones financieras, otorgas en arrendamiento un terreno y la empresa, es decir, el arrendatario, pues, construye las instalaciones necesarias para desplegar su actividad económica. Esa incorporación es un fruto civil porque le agrega valor al inmueble que tú otorgaste en arrendamiento. De tal suerte que, por principio de cuentas, aun cuando tú no tienes la disposición del inmueble porque te desprendiste de uno de los atributos de la propiedad, es decir, se da el desmembramiento a través del otorgamiento del arrendamiento, de entrada, pues, si bien es cierto que el inmueble adquiere un valor distinto por esa incorporación que se le hizo a través de esa construcción, de entrada no tiene, no obstante, hay un incremento de valor, de entrada no tiene ninguna repercusión para el arrendador, no obstante que se generan esos frutos. Y fíjate que tocas una parte importante del desmembramiento de la propiedad. Lo que sería que retomáramos el punto, tenemos que hacer un corte y a ver si podemos platicar de esto para la gente que no es precisamente experta en el ámbito jurídico. Estamos en diálogos fiscales platicando con el maestro Roberto Valenzuela, nos va a dar tips muy valiosos para cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones. No se vayan. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos. Estamos platicando del derecho de accesión y decíamos, al principio yo lo planteaba así, no sé si estás de acuerdo, habrá mucha gente que ni siquiera lo haya escuchado, aún siendo profesionistas, aún estando en el ámbito y aún estando en los supuestos de afectación que tú comenzaste ya muy bien a comentarnos. Y hablabas de la propiedad, hablabas del desmembramiento en sus elementos, el derecho de uso, el derecho de disfrute, o del derecho de los frutos y el derecho de discusión absoluta. Y concedemos alguno de ellos. Me imagino que en particular la parte de la charla que estabas teniendo al final la vas a orientar en parte a esta disposición del artículo 18 de la ley de renta que habla de los bienes que son ingresos acumulables y los bienes que o las mejoras o adiciones que se hacen a los bienes arrendados. ¿Qué es esto del desmembramiento de la propiedad y la propiedad en principio? Bueno, la propiedad en sí es un atributo en donde cualquier bien puede ser sujeto de disposición por su titular, es decir, por su propietario. Disposición absoluta para hacer con ese bien, lo voy a decir en términos muy simples y llanos, para disponer de la forma en que él quiera respecto de ese bien. Lo puede otorgar en arrendamiento, desprenderse de uno de los atributos de la propiedad para conceder únicamente el uso. Él conserva la propiedad pero concede el uso a un tercero. Esa sería una vertiente. Puede disponer libremente que ese es el atributo máximo de la propiedad, el derecho a la libre disposición de su bien. Y, bueno, pues, puede otorgar también el disfrute del bien a través no del arrendamiento sino del usupruto. Es decir, aquí hablamos de frutos en relación a lo que acabamos de mencionar de esa clasificación que da el código civil entre frutos naturales, industriales y civiles. En ese contexto, pues, no obstante, que el propietario, según sea el caso, puede otorgar derechos personales respecto de ese bien. ¿Cuál es el derecho personal? El derecho de uso que se da de manera natural a través de un contrato de arrendamiento. Le confiere a un tercero ese derecho de arrendamiento. Puede desprenderse concediendo uno de los atributos de la propiedad a través también de lo que denominamos desmembramiento de la propiedad, el uso y disfrute de la cosa, es decir, no solamente el uso, sino también aprovechar los frutos que genere ese bien. ¿Qué tipo de frutos pueden ser? Los que anunciamos en el bloque anterior, naturales, industriales y civiles. Y en este contexto hablamos a diferencia del derecho de uso que es el caso del arrendamiento de un derecho real que son distintos. El derecho real se da entre una persona y una cosa a diferencia de los derechos personales que necesariamente se requieren un deudor y un acreedor. Acá es un derecho y una persona el derecho real. Y en ese contexto pues aquí primero que tendríamos que verificar es la hipótesis trasladándolo ya al ámbito tributario porque te me adelantaste mi querido doctor al hablar de la fracción tercera del artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta recordemos en las disposiciones de título segundo personas morales y puntualmente hace referencia que todos los ingresos en el caso de arrendamiento las mejoras las construcciones que se realicen en algún inmueble y que queden en poder del arrendador entonces eso constituye un ingreso por accesión recordemos que el 18 me dice son ingresos para las personas morales del título segundo además de los que establecen el 16 bueno no lo dice textualmente el 16 pero también dice de cualquiera de los que establezca esta ley es decir también le son aplicables los de las personas físicas por ejemplo premios y sorteos entonces puntualmente la relación tercera me dice los que provengan de las adiciones construcciones que se realicen en caso de que otorguese el arrendamiento y cuál va a ser el ingreso que vas a acumular ah bueno el que resulte del avalúo que se practique por una persona autorizada para llevar a cabo este tipo de evaluaciones autorizada en términos de reglamento del código para llevar a cabo entonces de tal suerte que cuando el arrendatario concluye el contrato por la razón que sea entonces el importe que resulte de dicho avalúo tendrá que ser un ingreso acumulable y el que en su momento fue el arrendatario pues tendrá que deducir conforme a las reglas de las inversiones el saldo pendiente por deducir a la fecha en que concluye el contrato de arrendamiento en términos generales ese sería el tratamiento pero ojo dice contrato y luego dice puntualmente de arrendamiento ¿y qué pasa en el usufructo? son reglas distintas no recordemos porque dice puntualmente arrendamiento sin embargo las reglas del usufructo establecen que los frutos del acoso otorgado al usufructo le pertenecen al usufructual no al nudo propietario y entonces ahí tendríamos primero que darles su efecto fiscal bajo mi consideración porque de manera natural el código civil establece a quién le pertenecen en este caso esos frutos civiles de acuerdo a la definición que señalamos en el bloque anterior ok entonces el ejemplo más más simple que planteabas tú yo rento un terreno y el como es muy común por ejemplo en las ciudades rento un terreno y el señor que me renta el terreno lo pide para un estacionamiento y le pone una oficina y le pone una caseta le hace adecuaciones lo pavimenta le pone un par de baños y algún día termina el contrato ¿cómo se van dando los efectos? si quieres primero en materia civil y después en los demás efectos que pueda tener la operación si en materia civil establece que todas esas esas adiciones que se realizan a la propiedad le pertenecen al propietario ¿no? entonces de tal suerte que el arrendatario no puede reclamar como suyas dichas y tampoco puede en algún momento tratar de solicitar alguna compensación por esas mejoras que le hace al inmueble porque de manera natural lo prevé el código civil que le pertenecen al propietario ¿no? en primera instancia entonces el efecto digamos en este caso que planteas doctor pues evidentemente el arrendatario que utiliza el inmueble para un estacionamiento todas esas mejoras esas construcciones que hizo una reja la pavimentación la oficina sanitarios etcétera pues todo eso para él va a constituir una inversión en términos de la ley de impuesto sobre la renta que va a deducir aplicando las tasas máximas que prevé ahí la ley de impuesto sobre la renta ¿no? por su parte en tanto que el propietario el arrendador pues no va a tener ningún efecto momentáneo claro y ahí hay un espacio para una explicación más amplia sin embargo tenemos que ir a un corte estamos en diálogos fiscales no se vaya va a tener interesante ¿quieres cumplir con toda la legislación fiscal laboral contable corporativa de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? parece mucho pero no está solo idc online punto mx y todas sus herramientas son el sitio para ti herramientas como calculadoras indicadores financieros salarios mínimos cotas de seguridad impuestos sobre nómina newsletter infoflash y descarga de formularios entra hoy mismo a idc online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio idc online lleva tu empresa al siguiente nivel bien pues regresamos y bueno estamos hablando de un ejemplo no sé si tú tenías dispuesta otras otras exposiciones diferentes pero esto es muy común rentas un terreno un departamento una casa y cuando te la devuelven a lo mejor ya te encontraste hasta alberca te encontraste alberca adiciones lo que sea y efectivamente en tanto está el arrendamiento el arrendador ni siquiera tiene conocimiento de las adiciones o de las mejoras algo que que se hubiera pactado previamente que podían hacerse esas modificaciones pero por cualquier circunstancia incluso en muchos de los casos porque es bueno es que mi inmueble ya es un inmueble diferente y podría darle un uso diferente también y tener mayores beneficios termina el contrato y de acuerdo a lo que dispone la ley hay un ingreso acumulable quien determina como se determina que tanto en términos reales estamos hablando de que una función fiscalizadora del estado esté buscando este tipo de eventos y de acontecimientos fíjate que bueno quien lo determina pues en teoría los impuestos en atención a lo que dispone el artículo 6 del gobierno fiscal de la federación pues le corresponden al propio contribuyente la autodeterminación y al existir la obligación en el artículo 18 pues el propio contribuyente tendría que llevar a cabo el procedimiento previsto en la fracción tercera mencionar el artículo 18 pues para determinar el ingreso que ha de acumular esa por principio de cuentas ¿no? en cuanto a la otra pregunta que mencionabas que que tanto digamos la autoridad pone énfasis en este tipo de situaciones pues mira yo creo que no es tan común sin embargo tampoco es imposible que suceda que suceda digo hemos tenido conocimientos por ejemplo en donde alguna institución de crédito realiza obras alguna institución nos tocó con una sofón donde un terreno que no tenía carecía totalmente de construcción le fue otorgado un arrendamiento y bueno pues yo creo que por el cruce que hace las compulsas que hace la autoridad pues resulta que cuando concluye el contrato de arrendamiento resulta que la sofón deduce cerca de 40 millones de pesos que era el saldo pendiente de ser actualizado de esa construcción y entonces por virtud de esa deducción llegan con el arrendatario con el arrendador perdón y en este supuesto pues no había no había acumulado porque no había llevado acá el procedimiento previsto en la ley era cabe mencionar que también se trataba el arrendador de una persona moral entonces yo creo que hoy la autoridad tiene elementos para hacer estos cruces estas compulsas de información y aplicar dicho procedimiento entonces ¿qué pasa en el caso de las personas físicas? si no está previsto de manera puntual en el capítulo de otros ingresos ni en el arrendamiento ni ningún otro como si lo establece puntualmente el artículo 18 para las personas físicas no existe una puntualización sin embargo recordemos que tenemos el el capítulo 9 del título cuarto de los otros ingresos que en el 141 nos dice que además de los otros capítulos y el 142 dice entre otros se considera que existen estos ingresos y nos da un listado de diversas fracciones en donde pues establecen varias hipótesis entonces no quiero decir que que esté previsto de manera puntual pero la autoridad pues ahí tiene lo que se denomina el cajón desastre para meter lo que no encuentre en otros capítulos entonces podría ser que por ahí viniera una determinación de esta naturaleza si totalmente digo al final del día es un problema es una adición que a veces yo no quiero ya es de mi propiedad que que pasa que pasaría tengo que acumular pero que que ocurre que ocurre con el efecto de deducción porque a la par que adquiero y tengo un ingreso tengo también un aumento en el activo ese activo sería deducible para quien se hizo de ese derecho de ese bien por obsesión si para el que realizó la obra y si lo prevé la ley que en caso de que dejen de ser útiles cuando termina el arrendamiento así es reduce la parte pendiente de deducir así es yo me refería propiamente al arrendador que tiene un bien por obsesión pero que en ese bien por obsesión que acumula además que tendría que acumular ¿qué derecho tendría de deducción? ¿qué derecho sería únicamente un derecho una obligación de acumular? de acuerdo a la ley está previsto únicamente como obligación de acumular de acumular te haces de un bien que no puedes deducir además y además fíjate que vienen problemas interesantes ¿no? por ejemplo si esto lo trasladamos al usufructo que mencionaba si yo nudo propietario que me desprendo del uso y disfrute para otorgárselo tercero ese usufructuario a su vez el código civil le confiere ya sea la posibilidad de enajenar su derecho de usufructo de arrendar su derecho de usufructo o de grabar o otorgarlo en prenda ¿no? esos son los derechos que le otorga el código civil vamos a suponer que es otra vez versa sobre un inmueble que el usufructuario otorga en arrendamiento su derecho de usufructo y dice las disposiciones del usufructo que los frutos le pertenecen al usufructuario no hay nudo propietario y entonces imagínate la escena el escenario otorga en arrendamiento la misma hipótesis se concluye el contrato se rescinde se termina por la razón que sea y ese usufructuario tendría que acumular pero ¿qué pasa cuando concluye el contrato de arrendamiento? hay también la pregunta ¿no? en realidad cuando hay consolidación de la nuda propiedad y del usufructo cuando existe esa consolidación realmente el inmueble también ya sumó valor por esas adiciones que se hicieron ¿y cuál sería? ¿tendría que acumular otra vez el propietario el nudo propietario hasta ese momento o ya no porque ya lo hizo era una obligación de usufructar entonces bueno hay varias cuestiones pues hay dignas de analizar con detenimiento ¿no? que además parecen lejanas pero de repente en la vida diaria están muy cercanas y como siempre traes temas que normalmente nadie ha analizado a profundidad y es algo que siempre destaco de ti y bueno se nos terminó el tiempo desafortunadamente Roberto ojalá que nos puedas acompañar en otros programas más seguido no tan espaciados y bueno está abierta la puerta para que regrese a diálogos fiscales bueno pues el tiempo es inexorable los temas son interesantes es insuficiente para abordarlo con la amplitud que uno quisiera pero pues agradezco la invitación y por supuesto que sí las veces sean necesarias y como bien lo dices que no sean tan esporádicas estas participaciones muchas gracias por la invitación muchas gracias y la próxima semana nos esperamos en diálogo fiscal lo cual es relevante al mundo tributario gracias